Top 5 histórico, o sea, ¿te refieres a los que tú has visto jugar? Si ahora habláramos en general, porque todos, yo no he visto jugar a Pelé, pero he visto muchos vídeos. En el top general, ¿a quién pondrías los 5 mejores jugadores del mundo? De toda la historia. Hombre, he visto cosas de Maradona increíbles y cosas que me ha contado mi padre, que ha podido compartir vestuario con él de hacer cosas, pues un poco como hace Messi ahora. Y esto, por un lado, luego cuando estuve en El Salvador vi muchos vídeos de Mágico González y la verdad que era una pasada, o sea, os recomiendo a toda la gente que no ha visto a Mágico González que se ponga en YouTube vídeos de Mágico, increíble. ¿De día o de noche? Yo solo los veía en vídeo, no sé si de noche hacía alguna, pero... Hombre, tenía fama de haber sido un tío que vivía la vida.